cuántos son 100 dólares en colombia para noviembre del 2024 y que te puedes comprar con ello hola cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a este su canal cómo y cuánto el día de hoy vamos a mirar cuántos son 100 dólares en colombia y que bueno para ello primero debemos saber a cómo se encuentra el dólar el día de hoy primero de noviembre del 2024 así que el dólar hoy se encuentra en 4420 pesos están subiendo fuertemente 10 dólares equivalen a 44 mil 206 pesos 100 dólares equivalen a 400 mil 420 pesos 200 dólares equivalen a 884 mil 126 pesos 500 dólares equivalen a 2 millones 210 mil 315 pesos 1 mil dólares equivalen a 4 millones 420 20 mil 630 pesos 10 mil dólares 10 mil dólares equivalen a 44 millones 206 mil 300 pesos y 50 mil dólares y crena 221 millones de pesos pronto ya sabemos que 100 dólares equivalen a 442 mil 63 pesos que podemos comprar con ello en colombia pero lo primero que podemos hacer es encontrar una casa de una habitación o dos habitaciones en temas por ejemplo finca raíz y podemos ver y casas de dos habitaciones con un baño 42 metros cuadrados y por ejemplo en soacha en 380 mil pesos el arriendo mensual es decir que alcanzaría para una renta mensual en colombia que tenemos de dos habitaciones acá vemos otra de dos habitaciones y un baño en soacha jamundí ya esto es el valle del cauca y así sucesivamente hemos de una sola habitación 390 mil pesos debe ser un buen sector en cúcuta y también vemos también en la costa en córdoba 390 mil pesos y así sucesivamente vemos también una casa de tres habitaciones con dos baños 90 metros cuadrados en jamundí y en puerto tejada también 360 mil pesos así que ya podemos mirar que nos alcanza para una renta mensual y obviamente según el sector y la ciudad en que nos encontremos también con 400 mil pesos puede alimentarse una o máximo dos personas y de manera mensual en colombia y también podemos por ejemplo comprar un par de tenis en vélez las personas que viven en colombia saben que vélez es una de las mejores marcas de zapatos que hay aquí en colombia y vemos zapatos de 399 mil pesos o podemos comprar por ejemplo y dos pares de tenis de 174 mil pesos entonces como para que se hagan una idea un cálculo de que equivalen 100 dólares en colombia así que bueno amigos está bien para el día de hoy acerca de cuánto son 100 dólares en colombia para el primero de noviembre del 24 lo siento para que se suscriban a este su canal leen un buen me guste activen la campana y recuerden pronto no vemos